Hola, bienvenidos. Mi nombre es José María Amaral. Soy naturopata aquí de Portugal y es con mucho, mucho gusto que he recibido esta invitación para más una ponencia aquí en la sexta Encuentro hispanoamericano de naturopatía. Entonces voy a hablar sobre el síndrome de Orgen, un síndrome que tengo asistido en mis consultas cada vez más. Y bueno, para mí es importante hablar primeramente el concepto tradicional y después las respostas naturopáticas para este síndrome. Entonces, ¿qué es este síndrome? Es una enfermedad sistémica, inflamatoria, crónica, progresiva, autoinmune. El sistema inmunitario encargado de la defensa acaba atacando las propias células. Todos vosotros lo saben perfectamente, lo que se trata de una enfermedad autoinmune. Es un ataque, un ataque del cuerpo contra el propio cuerpo. En resumen, la gente que sufre de este síndrome tiene la boca seca y los ojos secos. Es una secuedad. Es una enfermedad autoinmune crónica que afecta las glándulas salivares y lacrimales. Aquí tiene un resumen de todo lo que causa el cuerpo, más tradicionalmente y en general es una secuedad en las mucosas. Entonces, tienen el nariz, la boca, la piel, principalmente los ojos, como he dicho, que sufren toda esta perturbación, toda esta inflamación. Dificultades también de engolir, de comer, artritis también. Tienen algunas complicaciones en el estómago, también en la digestión. Entonces, vamos a ver más a fondo lo que se trata. Aquí tenemos, bueno, 96% de la gente que sufre son mujeres, 32 con edades inferiores a 60 años y en media diagnosticadas hasta 10 años. Y entonces, es más o menos la epidemiología de la abordaje del síndrome de Jorgen. Tienen, entonces, la boca seca, los ojos, una fatiga, también cansancio, la piel, dificultades de matinar, una cierta, como se dice, una cierta, sí, una dificultad de, por la mañana, de empezar a moverse, perturbaciones también del sueño, de dormir, dolores de las articulaciones, el nariz, alguna confusión mental también. Y no se recuerda mucho de las cosas. Tenemos aquí algunas análisis que es importante tener en cuenta para ayudar porque no siempre es un poquito, por veces, el problema de llegar luego a un diagnóstico. Las cosas tienen su tiempo y entonces, por veces, el diagnóstico tarda un poco. Tenemos algunas análisis de sangre. Los anticuerpos antinucleares son muy importantes, detectan la presencia de anticuerpos que pueden indicar enfermedades autoinmunes. También tenemos el anti-SSA, detecta anticuerpos contra este antígeno que está asociado contra el síndrome de órgano, que está asociado contra el síndrome de órgano. El factor reumatodeo, claro, es muy importante tener eso. Comprueba la presencia de anticuerpos que pueden indicar enfermedades reumáticas. Los anticuerpos antinucleares, detectan la presencia de anticuerpos que pueden indicar una enfermedad hepática autoinmune, como la colangitis biliar primaria. Y los antineutrofiles citoplasmic antibodies, que detectan anticuerpos asociados a las colitis sistémicas. El criogluglinas evalúa la presencia de proteínas anormales en la sangre, que pueden indicar enfermedades como vasculitis y hepatitis C. Y este soluble interleukin-2 receptor mide la cantidad de un receptor soluble que puede estar elevado en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que ven aquí es un conjunto que va a ayudar a tener una precisión, porque aquí lo importante no es tanto diagnosticar, porque diagnosticar que la gente está herida, la gente está emocionalmente instable, como se percibe, está preocupada, pero diagnosticar con precisión. Esto es lo que difiere para mí, apenas mi opinión, de una buena clínica. Tenemos también una biopsia. Es posible hacer una biopsia de una glándula salivar menor. Es un procedimiento en el que se toma una pequeña muestra de tejido de la glándula salivar para su análisis. Este análisis puede ayudar en el diagnóstico del síndrome de órgano. Sin embargo, es importante recalcar que los resultados de las biopsias no siempre son concluentes. En algunos casos, la biopsia puede no mostrar cambios específicos que confirmen la pregencia de la enfermedad. En estos casos, para el diagnóstico, se pueden tener en cuenta otros exámenes y síntomas clínicos. Temos algunas causas que la vía tradicional lo explica, factores ambientales. Se cree que ciertos factores ambientales pueden desempeñar un papel en el desarrollo del síndrome de órgano. Algunos de estos factores incluyen la infección por el virus Epstein-Barr. Y aquí teníamos muchas, muchas ponencias. Hablando de este virus, nos precisaríamos de muchas tardes, muchas horas, muchos días, porque es una preocupación que este virus puede causar y como es el principal motor de tantas y tantas causas que la gente sufre actualmente. Y creo que mis colegas profesionales lo entienden perfectamente a dónde lo quiero, yo quiero legar. Porque tiene aquí mucha información. El citomegalovirus, el virus de la hepatitis y la pregencia de la bacteria Helicobacter pylori. Esas infecciones pueden desencantar una respuesta inmune anormal, lo que lleva al desarrollo del síndrome de órgano. Por tanto, entonces es muy importante pedir estas análisis clínicas porque son análisis que van a determinar muchas cosas. La genética, la predisposición genética también se considera un factor de riesgo importante para el síndrome de órgano. Los estudios han demostrado que las personas, que las personas con familiares de primer grado en la enfermedad tienen un riesgo aproximadamente 12 veces mayor de desarrollarla en comparación con la población en general. Ciertos genes están asociados con el síndrome de órgano, pero aún se necesita una mejor comprensión de cómo estos genes contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Por tanto, si trata de la medicina no es estática, evolutiva, entonces hay que continuar el trabajo y el aprofundamiento de ambas las partes. Esta prueba de Smirner, la prueba es una prueba ocular utilizada para evaluar la producción de lágrimas. Se realiza introduciendo una pequeña tira de papel absorbente en la parte inferior del parpado para medir la cantidad de lágrimas producidas en un determinado periodo de tiempo. El síndrome es común ver una disminución en la producción de lágrimas, lo que puede resultar en síntomas de ojo seco. La Gamagrafia es una prueba de diagnóstico por imagen. Utiliza para evaluar el funcionamiento de las glándulas salivares y lágrimas. Esta prueba se administra por vía intravenosa, un trazador radiativo que es absorbido en las glándulas salivares y lágrimas. Luego, si tomo imágenes del área para evaluar la captación del trazador y el fluxo a través de las glándulas. En síndroma se puede observar una reducción en la captación y función de estas glándulas. Estas pruebas son importantes en la investigación del síndrome. Hay que ayudar a evaluar los síntomas característicos de la enfermedad, como ojos secos y la boca seca, que son los tradicionales, los más evidentes. Ayudan al diagnóstico y el seguimiento del paciente, aportando información sobre el funcionamiento de las glándulas lacrimales y salivares. Es importante destacar que estas pruebas deben ser realizadas por profesionales de la salud, calificados como oftalmólogos y radiólogos para garantizar resultados precisos. Temos, esta me he hablado, yo he hablado también sobre otras manifestaciones, gastrointestinales en un terzo de los pacientes, disfagia, candidias, gastritis, enfermedades sedíacas, síndrome del intestino irritable. Todo va a tocar un poco siempre en el intestino, siempre. Entonces, la visión naturopática es muy importante, muy importante. Limpiar, desparasitar, después colocar los correctos probióticos, desintoxicar el hígado. En general, en general es siempre importante. Pancreatitis, cirrhosis, hepatitis C, colangitis, esclorizante y linfoma. Otras posibles manifestaciones. Tenemos algunos avances en diagnóstico y tratamiento del síndrome, diagnóstico precoz, tratamiento emergente y nuevos biomarcadores que la medicina tradicional destaca. Algunos incluyen el colirio de suero autólogo y el uso de colirios preparados a partir de la propia sangre del paciente, que contienen factores de crecimiento y proteínas beneficiosas. Se han investigado con una opción terapéutica para aliviar los síntomas de la secuidad ocular y mejorar la salud ocular. Es un problema de secuidad en las mucosas, por tanto, de las glándulas. Y es importante tener eso en cuenta. Las glándulas tienen aquí un papel muy importante en toda ayuda para entenderlo y diagnóstico. La reparación de la glándula lacrimal con células progenitoras. El uso de células progenitoras o células madre para regenerar o reparar la glándula lacrimal. De nada, es el enfoque prometedor en estudios experimentales. Esta terapia tiene como objetivo restaurar la producción adecuada de lágrimas y mejorar la función lacrimal. Belimumab es un fármaco utilizado para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y está siendo investigado como opción terapéutica para el síndrome. Esta actúa inhibiendo una proteína llamada de él YPSON-S que participa en la activación de las células B en el sistema inmunitario. Y nuevos biomarcadores. Tenemos aquí a Catevicina S. Es una enzima involucrada en la regulación del sistema inmunológico. Los estudios sugieren que los niveles elevados de Catevicina S pueden estar asociados con la inflamación y el dano tisolar característicos de la enfermedad. Los factores activadores de células B son moléculas implicadas en la activación de las células B del sistema inmunitario. La identificación de factores específicos puede ayudar a comprender mejor los mecanismos involucrados en el síndrome de Biocran y guiar el desarrollo de terapias dirigidas. Y proteína M-XA es una proteína producida en respuesta a la presencia de virus. Los estudios indican que esta proteína puede ser un biomarcador útil para detectar actividad viral en pacientes con este síndrome. Por tanto, aquí, en resumen, es un síndrome glándular. Hay que corregir las glándulas, que después también afectan las mucosas, pero es primeramente un problema de glándulas. Bueno, hablé un poquito de la vía tradicional, que es para mí también importante destacar, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre las directrices para mejorar la calidad de vida y cómo la naturopatía lo puede ayudar. Porque vosotros lo saben que la naturopatía tiene siempre, siempre, siempre una orientación para los problemas. Porque la naturopatía trata de la vida, trata del amor de la vida, trata del equilibrio con la tierra, con el entendimiento y el conocimiento, por supuesto, de la fitoterapia, lo que la tierra produce, y cómo esa química puede ayudar al cuerpo a recuperar de todos sus procesos inflamatorios. Y claro, también siempre es muy importante hablar no solamente del cuerpo físico, más entender el cuerpo mental, emocional y por qué no espiritual de nuestros saludantes pacientes. Aquí también es muy importante, tanto la naturopatía aborda todo eso, por lo tanto es necesario tener toda esa comprensión de quién tenemos a nuestra frente en la consulta. Por lo tanto, el enfoque naturopático, la nutrición, luego un papel clave, como en todo, la importancia de ácidos grasos, este es muy importante, el omega 7, como el aceite de espiño amarillo en su dieta, manténgase hidratado, manténgase hidratado, consuma frutas, verduras, coloridas, evita los alimentos procesados, inflamatorios y suezos. Lo creo que grande parte de la gente lo sabe, hasta que aquí tiene este resumen de la importancia de la humedecencia. Hidratación, beba mucha agua para ayudar a combatir la secuidad de la boca y los ojos, ojo, humedificación, uso un humedificador en casa para aumentar la humedad en el aire, especialmente por la noche. Compresas tibias, aplica la compresa en los ojos para aliviar la secuidad ocular y estimular la producción de lágrimas. Alimentación saludable, consumir una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y alimentos antiinflamatorios, como pescado, rico en omega 3, nueces y semillas. Esto también es muy importante. Yo estoy hablando solamente en general. La gente que sufre de este problema, tiene que procurar un profesional capaz de... suplementos, aquí hay algunos suplementos que pueden ayudar a aliviar los síntomas, como el aceite de pescado, la vitamina D, la vitamina B12. Aquí siempre lo peço para hacer la metilcobalamina, una forma de vitamina D muy ácidomente absorbida y líquida, muy mejor. Y claro, los ácidos grasos, omega 7. Sin embargo, es importante siempre, yo nunca me canso, hablo siempre, siempre de eso. Es importante consultar a un profesional de salud antes de comenzar cualquier suplemento, porque nosotros hemos estudiado mucho en la vida, todos los días, no solamente en nuestras formaciones, más también todos los días es un estudo permanente y entonces hay mucha, mucha, mucha dedicación de nuestra parte y por eso podemos apresentar una mejor cualidad en nuestros servicios y ayudar mejor a la gente, porque nos odiamos y trabajamos todos los días para eso. Entonces es importante que la gente tenga que tener esa información, ese pensamiento, esa postura en la vida. Por tanto, tenemos aquí un resumen, siempre me gusta introducir un poco. Un resumen importante, el aceite de espino amarillo, también se puede utilizar aceite de linaza o de borracha, que mejora la salud de las mucosas, de las glándulas, y ahí la secuedad y la inflamación. En homeopatía, vamos a hablar un poquito también, pilocarpina, este remedio puede ser útil para aliviar la secuedad de boca y ojos secos, que son síntomas comunes del síndrome de iogran. Arsénico álbum se utiliza a menudo para tratar la secuedad de las mucosas, como la boca y ojos, así como el cansaço y la ansiedad. Arsénico álbum, para vosotros que entienden de homeopatía, es un policresto, un gran, gran, gran medicamento homeopático y muy importante para trabajar casos complicados, autoimunes también, en fin, es un remedio importante. Yo pienso que hablé a poco, la importancia de pedir las pruebas, las análisis linfocitarias, serológicas, es importante pedir también eso al paciente, para ver el virus, para ver todo el comportamiento del sistema inmunitario. Natrumuriático puede ser útil para tratar la secuedad de boca, ojos y nariz, así como síntomas emocionales asociados con la tristeza, y aislamiento. Porque, claro, que toda la doenza es un desequilibrio profundo del ser humano. La doenza tiene solamente esa función. Comunicar al paciente que está en desequilibrio con su camino en la vida es una visión un poco filosófica, lo compreendo, pero es para mí una avaliación de tantos años de trabajo y discutir la gente humana. Es importante entender que la doenza solamente tiene esa función. Entonces, nuestro trabajo es ayudar al cuerpo a recuperar, más también invitar a la gente a retornar a su camino correcto en la vida, evaluar sus emociones, sus pensamientos, y ayudar a colocar el foco correcto en la vida. Auriculoterapia, tenemos aquí el punto Sherman, ubicado en la parte superior de la oreja. Este punto se usa a menudo para reducir el estrés, promover la relaxación y mejorar el fluxo de la energía y el cuerpo. El punto subicortex, situado en la parte media de la oreja, este punto está asociado a mejorar la función de las glándulas salivares y lacrimales, ayudando a reducir la secuedad en la boca y ojos. El punto de la vesícula biliar, ubicado cerca del borde de la oreja, este punto puede estimularse para promover la regulación de las funciones del hígado y ayudar a equilibrar el cuerpo. La aromaterapia, yo sé que a vosotros vos encanta la aromaterapia, a mí también, aceite esencial de lavanda, que es fundamental. Todos nosotros debemos tener un poquito en nuestras casas, nuestras habitaciones o pisos. Tiene propiedades calmantes y puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad, que son síntomas comunes asociados con el síndrome. Y se puede aplicar diluido en aceite vegetal y masajear suavemente sobre las sienes, el cuello o las muñecas. Aceite esencial de manzanilla romana, tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes, pueden usarse las compresas frías sobre los ojos o como parte de una mezcla diluida en aceite vegetal para masaje incorporado. Aceite esencial de incencio, tiene propiedades antiinflamatorias y puede ser de ayuda para aliviar el dolor articular y muscular. Síntomas comunes, el síndrome, y se puede aplicar diluido en aceite vegetal y masajear en las zonas afectadas. Aquí todo eso es muy, muy, muy importante y de manera muy buena para trabajar y ayudar a la gente. Y he empezado a trabajar hace muchos, muchos años y he tenido un profesor, un mestre, que creo que no esté presente en la tierra más, pero un mestre que nos ha enseñado una cosa muy, muy importante. Trabaja siempre, siempre el sistema nervoso de tu paciente, de tu saludante y lo resto irá. Por camino. Entonces es siempre muy importante trabajar el sistema nervoso de todos nuestros pacientes, familiares, amigos, porque lo resto se encaminará. Medicina energética estimula las glándulas, salivares, favorece la hidratación de las mucosas, la acupuntura, lo reiki, también tantas, tantas. Nosotros no, actualmente en la tierra tenemos tantas y tantas hipótesis para trabajar, trabajar con constelaciones familiares, trabajar con astrología, trabajar con, es tanta cosa que, en primer, energía pránica, muchas maneras y formas. Yo soy naturopata, homeopata y trabajo con biofeedback, lo creo que sea bioreto alimentación. Me apasiona poder ayudar a la gente a lograr el equilibrio físico, mental y emocional a través de esta terapia. Es una terapia que yo lo hago físicamente en consultorio, mas también lo hago online con la gente de todo el mundo que me busca y que me procura para hacer una terapia, porque es parte de los principios cuánticos, en que los átomos no están presos a un tiempo y espacio. Circulan y se tocan y se cambian y se permiten conectar sin estar en el mismo sitio, en el mismo momento. Entonces, así es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra energía, porque la base de todos nosotros es energético. Yo puedo estar aquí en Portugal y sentir mi colega Jocelyn y sentir lo que ella va a hacer o lo que ella piensa y lo mismo ella por mí, porque si estamos conectados con determinadas personas, podemos sentir y no tenemos que estar siempre físicamente. Podemos tener percepciones, podemos tener intuiciones, podemos tener muchas evidencias que no es más necesario siempre la presencia física. Y los estudios científicos cada vez más lo comprueban, la importancia de la meditación, la importancia de la energía, comprender todo eso, que lo creo que no es nada nuevo, solamente estaba olvidado en la raza humana. Entonces, aquí lo hago y con mucho gusto lo dio feedback para entender mejor todo el sistema endócrino y también la parte emocional, basta online la persona estar conmigo y después podrá sentir porque el sistema habla de cosas que yo jamás lo pensaría. Tenemos también la fitoterapia, la raíz del regaliz, que tiene propiedades antiinflamatorias y lubrica las membranas mucosas. El té de manzanilla tiene propiedades calmantes y alivia las molestias. Por tanto, son las herbas que son importantes para mí para hablar en esta ponencia. La naturopatía y la salud natural no sustituyen los tratamientos convencionales. Me encanta siempre hablar sobre eso porque nosotros no vamos sustituir, vamos integrar, vamos apoyar, vamos complementar. Por tanto, es siempre importante buscar un consejo de un profesional de salud calificado para desarrollar un plan de tratamiento personalizado basado en las necesidades individuales porque cada uno de nosotros es un universo. En resumen, la nutrición adecuada, suplementos de omega 7, medicina herbal, energética, enfoques naturales que pueden proporcionar el alivio del síndrome y, más una vez, la importancia del omega 7. O sea, el aceite que va aquí a la lubrificación de las mucosas y se encuentra el aceite de espino amarillo, aceite de linaza y aceite de borraja. Borraja también es muy importante para las señoras que la piel, ayuda bastante la piel. La aceite de borraja. La importancia del trato personalizado, cada persona es única, y eso lo digo siempre a mis alumnos, esto es la naturopatía, no es un plano que tengo aquí guardado y va a ser igual para todos. No, cada gente, cada persona es única. Aquí tiene un site que pueden visitar, que apenas habla sobre el síndrome. Aquí una biografía que he consultado y me ha apoyado en esta ponencia también, en este estudio más profundo. Muchas gracias, Naturopatas Unidos, al servicio y consolidación de la profesión naturopática. Es para mí un encanto hablar aquí de Portugal, con mucho cariño, que la naturopatía, que los naturopatías del foro hispanoamericano me invitan y convidan a mi presencia. Tiene un gusto, y para mí es un gusto porque todos trabajamos mejor en conjunto, unidos y aprendiendo con todos nosotros. Yo, la gente aprende con mi ponencia, yo aprendo con la ponencia de mis colegas y así es mejor. Y la belleza de trabajar con la internet que permite esta comunión. Aquí tienen mis contactos, mi Instagram es mi email, mi Instagram, mi site, mi website, mi site profesional. Y pronto, si tienen alguna duda, alguna cosa, estoy aquí al dispor. Muchas gracias y mucha suerte para todos mis colegas, más una vez, y celebremos siempre la naturopatía. Gracias.